La vida es una huella de triunfos y fracasos formada por pedazos de amor y de dolor el tiempo es un rosario sus cuentas los recuerdos jardín del sentimiento de lo que se vivió hay un tiempo para reír y otro tiempo para llorar un tiempo para partir y otro para regresar hay un tiempo para vivir y otro para terminar hay un tiempo para morir y otro para comenzar cuando llegue la hora del fin de mi camino que mi sonrisa diga que acepto lo que fui las cosas materiales las dejaré contigo solo se irá conmigo todo lo que aprendí que hay un tiempo para dar y otro para recibir un tiempo para pensar y otro para decidir que hay un tiempo para olvidar y otro tiempo para entender hay un tiempo para ganar y otro tiempo para perder conmigo 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 y Hay un tiempo pa' sufrir Y hay un tiempo para amar Y un tiempo para sentir Y otro para perdonar Hay un tiempo pa' vivir Y otro para terminar Hay un tiempo pa' morir Y otro para comenzar Y otro para terminar Y otro para terminar Y otro para terminar